Y si hemos conocido que el Real Madrid ya tiene nuevo contrato de patrocinio con la marca BMW percibiendo más de 5 millones de euros al año, esperaos porque ayer precisamente se publicaba un estudio en el que se analizaban las marcas que patrocinan nuevos equipos, publicado por Sponsors Data y precisamente decían que el patrocinio más alto del mundo por el que más se paga actualmente es por el de Fly Emirates en la camiseta del Real Madrid. Ni más ni menos que 70 millones de euros están dando por la camiseta o por el naming en la camiseta del equipo blanco, seguido del PSG por Qatar Airways que paga 65 millones de euros y por supuesto en el tercer lugar el FC Barcelona con Spotify con 57 millones de euros. Una auténtica burrada, una auténtica barbaridad que al Real Madrid por el contrario le viene muy bien precisamente para poder tener muy bien saneadas sus finanzas que es algo que lógicamente ya sabemos todos que Fly Emirates, una marca como tal, paga incluso más, paga incluso más que lo que paga Qatar Airways que al final son todo como una familia, básicamente Qatar, básicamente luego por aquí el tema de Qatar, el tema de Qatar Investments que son los que llevan lógicamente la dirección y la gestión del PSG me parece increíble o sea que yo creo que es algo bastante bastante meritorio pero bueno en cualquier caso que lo sepáis la marca más valiosa.